Hola que tal amigos, hoy estamos realizando un análisis de diferentes acciones de diferentes mercados utilizando análisis, acción del precio, unos que otros indicadores y quiero que vean como lo realizo yo he comprado unas cuantas acciones, entonces quiero que vean cual fue mi manera de pensar para hacerlo para swing trading, pero esto es básicamente una estrategia que funciona en day trading, swing trading inclusive se puede aplicar para inversiones, puesto que básicamente se trata de encontrar oportunidades que valgan la pena, que tengan buen punto de entrada y trading como ya les he mencionado antes se trata de buscar probabilidades a nuestro favor ya que no todos los trades funcionan pero queremos encontrar probabilidades a nuestro favor que nos indiquen que realmente la posibilidad que el precio suba o vaya a nuestro favor es máxima, les recuerdo que siempre estoy hablando sobre todos estos temas trading, negocios en línea, educación financiera, entonces si les interesan estos temas lean a la campana me dejan likes y comentarios siempre abajo, respondo las primeras 24 horas de cada video entonces empecemos, veamos un análisis en diferentes mercados, como encontrar oportunidades en cualquier mercado comencemos analizando el SP500, un mercado que incluye las 500 mejores empresas de Estados Unidos entonces nos refleja muy bien lo que está pasando en el mercado a nivel general y como vemos el precio había llegado después del retroceso enorme que generó el año pasado llegó a puntos bajos, ahora llegó nuevamente a un máximo histórico este máximo histórico, esta zona era de esperar que fuese una zona importante donde íbamos a tener o compradores y íbamos a obtener un breakout o sea fuerza al romper esta línea o lo que sucedió en este caso, un detenimiento el precio llegó y entraron aquí órdenes de venta muchas personas que habían comprado anteriormente que estaban en largo, que se encontraban invirtiendo en el SP500 decidieron vender, han vendido acciones, han vendido ETFs han decidido irse en corto haciendo day trading, swing trading muchos traders, instituciones también deciden aquí tomar decisiones y muchas personas quisieron sacar aquí ganancias después de esta corrida, personas que tal vez habían entrado en puntos tan bajos como este lograron tener tan buenos rendimientos corriendo hasta esta zona que decidieron sacar ganancias y se traen el precio abajo esto también podemos darle cierta relevancia a noticias China, economía general, muchas personas que mencionan que se acerca una recesión, etc todo eso genera un sentimiento psicológico global muchas personas decidan tomar ganancia y moverlo a otros mercados ¿qué otros mercados pueden las personas mover ese dinero? Bitcoin siendo una opción probablemente muchas personas quieren eliminar la cantidad de riesgo a la que se exponen en el dólar y en divisas y las están moviendo ahora a criptomonedas esto simplemente como una opción para diversificar y reducir el riesgo si las personas acumulan únicamente en acciones van a querer también dividir ese riesgo y diversificar en lo que puedan ser ahora criptomonedas también metales, commodities, etc. muchas opciones que las personas van a buscar y si vemos en Bitcoin ahora después de meses de estar en puntos bajos en un retroceso muy extenso de casi un 85% nuevamente se ha recuperado a estar en cerca de los 8000 a mi parecer no es de extrañar que las personas cuando quieran diversificar muevan divisas a otras opciones que puedan ser contrarias como en este caso criptomonedas viendo nuevamente la correlación que existe entre el SP500 y las acciones podemos ver acciones y ver cómo se comportan en comparación con el SP500 siendo este el movimiento que nos ha mostrado el SP500 veamos cómo se han comportado diferentes acciones principales veamos Apple por ejemplo si se fijan tiene movidas similares en este momento se encuentra recuperándose se ha recuperado y ahora está subiendo de manera muy similar a la que lo está haciendo el SP500 veamos también Amazon movimiento muy muy similar durante toda esta zona se encuentra subiendo se encuentra recuperando en mi caso he decidido también hacer compras en acciones que se encuentran en precios baratos que puedo asumir que las fundamentales son fuertes que son empresas fuertes que han venido trabajando bien que están haciendo las cosas bien y se encuentran en un precio económico por ejemplo Tesla Tesla es una empresa que viene de una tendencia bajista si vemos acá todo esto es una tendencia bajista que Tesla ha venido haciendo en los últimos meses y podemos encontrar también soportes anteriores que el precio nos puede indicar que se encuentra en un punto subvaluado o sea que es buena oportunidad de entrada significa que va a subir inmediatamente no significa que es una buena oportunidad y lo que tenemos que entender con trading y swing trading es que no se trata simplemente de encontrar un punto que va a funcionar siempre sino un punto que es inteligente que las probabilidades y las evidencias se acumulan a nuestro favor si trazamos un soporte en puntos anteriores donde el precio ha validado varias veces podemos decir que estamos en un soporte importante cuando vemos acción del precio y vemos que se detienen las velas y tenemos detenimientos de este tipo yo busco zonas de entrada trato de diversificar en diferentes acciones que yo considero que se encuentran subvaluadas siendo Tesla una empresa en la cual yo considero que viene haciendo las cosas bien podemos considerarlo para una inversión o podemos considerarlo para un swing trade un swing trade lo que tenemos que hacer ahora es saber cuánto tiempo queremos estar adentro del trade para tomar ganancias y podemos mantener un porcentaje del capital adentro para una inversión a mayor largo plazo para que se llegue a puntos máximos anteriores o puntos medios igual basado siempre en análisis puntos donde sabemos que el precio ha testeado anteriormente y ahí podríamos encontrar una zona probable revisando ahora otra empresa IBM acciones de IBM a donde se encuentran IBM se encuentra en un punto generándonos un movimiento similar al del SP500 en los últimos días un crecimiento con un retroceso si logramos encontrar un punto de entrada inteligente también podríamos tomar un swing trade en estas acciones el análisis técnico aplica igual en temporalidades cortas o temporalidades extensas como en este caso velas diarias si encontramos algún soporte que haya sido previamente validado como en este caso podemos buscar un punto de entrada que sea válido siempre y cuando tengamos gatillos velas que llegan a nuestros análisis y muestran entrada de compradores también podemos utilizar indicadores como el RSI que se llama el Relative Strength Index esto se puede colocar en TradingView para hacer análisis de esta manera en mi caso yo realizo un análisis en TradingView y luego coloco las operaciones en diferentes brokers voy a traerles un video más adelante con una de las mejores opciones para colocar órdenes en acciones para swing trading para inversiones desde Latinoamérica completamente gratis entonces estén al tanto en uno de los siguientes videos les voy a decir cómo crear una cuenta para colocar nuestras órdenes pero TradingView análisis técnico acción del precio nos sirve como herramienta para hacer un análisis y luego tomamos la entrada inclusive desde el teléfono como ven en el RSI este indicador lo que buscamos es puntos donde nos indica que se encuentra subvaluado o sobrevaluado subvaluado cuando la línea promedio del RSI se encuentra por debajo de la línea 30 o sobrevaluado por arriba de la línea 70 cosa que también podemos ver en el precio viendo soportes anteriores vemos que el precio ya se encuentra en un punto que ha retrocedido mucho y si vemos acción del precio válida podemos tomar una decisión que es inteligente igual en IBM anteriormente tracé un soporte que consideré que era un punto importante debido a las validaciones que el precio había realizado anteriormente y en el RSI vemos que se encuentra en un punto subvaluado ¿significa que este indicador funciona siempre? no significa que es una probabilidad más que agregamos a lo que vemos visualmente en el caso de Amazon yo estaba esperando un retroceso a esta línea que ustedes ven acá esta línea validada anteriormente cuatro veces es una zona que yo consideraba importante para que el precio regresara y la validara con un gatillo con el detenimiento de una vela que demostrara ingreso de compradores y yo entraría en ese momento ese escenario no se dio los escenarios no siempre se dan como uno los planea inclusive si hubiera tenido la probabilidad de que también el RSI se encuentra por abajo de la línea 30 con más razón podemos pensar que está subvaluado no todas las entradas se dan y bueno eso sería espero que les haya gustado este video no es específicamente sobre day trading es más sobre swing trading sobre cómo buscar oportunidades en diferentes mercados y aprovecharlas un problema que creo que se comete mucho es que las personas siempre están pensando en un solo activo y no todos los activos se encuentran siempre en un punto óptimo de entrada a veces una inversión o un swing trade no se trata de cuál es el mejor activo a comprar cuál es la mejor acción la mejor criptomoneda el mejor índice o ETF no se trata exactamente de eso se trata realmente de cuál es el mejor momento entonces en vez de pensar únicamente en yo voy a comprar bitcoin yo voy a comprar Tesla voy a comprar Amazon porque tal vez piensan que es una muy buena acción y tal vez lo sea lo ideal es buscar cuándo es el momento justo entonces si no vemos un momento justo como por ejemplo ahorita bitcoin se encuentra muy elevado es mejor buscar opciones en acciones y hay acciones que se encuentran subvaluadas como vimos hoy varios ejemplos cómo analizarlas cómo utilizar indicadores acción del precio todo eso es importante si no saben mucho sobre estos temas aún les dejo aquí un video sobre cómo utilizo acción del precio cómo la utilizo yo como estrategia si quieren también información extra tengo un link abajo donde pueden unirse a mi lista de contactos y siempre les estoy enviando información constante sobre trading e inversiones entonces les dejo esa información y eso sería amigos espero que les haya gustado este video déjenme likes comentarios y dudas todo eso abajo recuerden suscribirse al canal y nos vemos en un siguiente video chao chao Gracias por ver el video.